Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Quiero agradecer a Cotidiano Mujer, un colectivo obviamente con el que me siento muy cercano por todo lo que hemos trabajado juntos desde la coalición por una comunicación democrática en Uruguay y también en la región. Y agradecidos por la invitación a exponer brevemente sobre la situación de las mujeres periodistas en nuestra región, en todo el hemisferio. Y en particular, quiero contarles sobre algo que nos tiene realmente muy contentos en un contexto complicado para la libertad de expresión, para el movimiento de mujeres, para las periodistas. Y tiene que ver con la reciente aprobación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de un informe especial sobre la situación de las mujeres periodistas y libertad de expresión en la región. Es el primero que en los 20 años de historia de la Relatoría para la Libertad de Expresión se hace específicamente con un enfoque de la situación de las periodistas y el enfoque de género que requiere un estudio de este tipo. Y creo que, digamos, es bien importante porque no solo es un informe que trata de los problemas que efectivamente hemos constatado y hemos documentado durante más de dos años de trabajo, sino que también genera una serie de reflexiones teóricas a la luz de los derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 13 de la Convención, y también por las obligaciones contraídas por los estados de la región en la Convención de Belén do Pará. Y creo que se hace esta intersección entre libertad de expresión y obligaciones específicas, tanto en la protección de periodistas como en la protección y la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, y creo que sacamos algunas conclusiones jurídicas que van a ser, digamos, bien interesantes para el trabajo en cada uno de nuestros países, para el advocacy, para reclamar una postura del Estado, de los estados de la región más terminante, para, digamos, remover algunos obstáculos diferenciados que enfrentan las mujeres para realizar y tener la posibilidad de ocupar el espacio público, de tener una voz pública en la región sin temor a sufrir represalias, una violencia diferenciada, tanto en el mundo, digamos, online como en el mundo offline. El informe. El informe trata, digamos, justamente parte del supuesto o de la verificación de que las mujeres periodistas son doblemente propensas a ser víctimas de diferentes formas de discriminación y violencia. En una región que, claro, hay que decirlo, todos los periodistas, sean hombres, mujeres o personas LGBT, etc., sufren por dedicarse al periodismo unas formas de violencia muy duras, porque es una región con rasgos autoritarios, con violencia proveniente muchas veces del Estado y otras veces también del crimen organizado o de la colusión de estos dos, digamos, actores. Pero en el caso de las mujeres periodistas también están expuestas porque desafían una serie de estereotipos justamente machistas, de una serie de estereotipos de dominación que están muy ascendrados en nuestra cultura como sociedades y que por eso, muchas veces, digamos, para sintetizarlo, para ejemplificar de algún modo, se ha dicho que los hombres periodistas, los periodistas que se dedican a investigar y a publicar información y opiniones, pueden ser atacados o pueden ser amenazados o pueden ser hostiados por el tipo de opinión que tienen o por el tipo de información que publican, si esta desafía al Estado, desafía a algún poder político, a algún poder económico o al crimen organizado. Pero en el caso de las mujeres periodistas, el mero hecho de tener muchas veces una opinión sobre un tema de interés público y expresarla en las redes sociales o en los medios de comunicación tradicionales, eso genera, digamos, una forma de violencia diferenciada, que es la descalificación, digamos, por desafiar que una mujer se dedique justamente a la política, a la cobertura de temas políticos, de temas de seguridad, de temas deportivos o de temas de interés público, y la descalificación sobreviene más por la situación de género, por su género, además de ser periodista y por incomodar, como muchas veces incomodan a los periodistas. Por lo tanto, creo que es muy bueno, el informe queda muy explícito, esta situación en el informe que estamos presentando. Obviamente hay una situación de discriminación contra las mujeres estructural, normas sociales discriminatorias que limitan la oportunidad de desarrollo profesional en muchos campos, y nosotros lo analizamos, digamos, analizamos en este informe, que ustedes están viendo en pantalla allí su carátulo y algunos de los puntos principales, lo que analizamos es justamente cómo afecta esta forma de discriminación social, estructural contra las mujeres, cómo las afecta en el periodismo. Y aquí nosotros descubrimos, mejor dicho, reconocemos, tomamos muchos de los estudios que la sociedad civil y las alianzas que Cotidiano Mujer Integra a nivel regional y global han hecho sobre la situación de las mujeres periodistas dentro de los medios de comunicación y también cuando ejercen su profesión. Esto es, las mujeres encuentran esos techos de cristal al ejercer el periodismo para, por ejemplo, acceder a mejores lugares de cobertura en los medios de comunicación, ni que hablar el rezago que tiene la región para que, digamos, facilitar o, de algún modo, permitir, entre comillas, o habituarse a que mujeres ocupen cargos gerenciales en los medios de comunicación, tanto en las redacciones como en la parte, digamos, en la gerencia financiera, administrativa o dirección de los medios de comunicación. Lo digo hoy como relator con propiedad después de 4 o 5 años, digamos, de pasar o visitar distintos países de la región y cuando me reúno con los sindicatos de periodistas, con los dueños de los medios de comunicación, con las gremiales de medios de comunicación, digamos, el panorama de esas reuniones alrededor de una mesa es de, digamos, 90-95% de hombres y 5% o 10% de mujeres que ocupan altos cargos, ya sea en las asociaciones profesionales, en los sindicatos o en los propios medios de comunicación. Y cuando digo los propios medios de comunicación, y esto lo quiero decir por la, digamos, triple discriminación que a veces sufren las mujeres, por ejemplo, de los medios comunitarios, de los pueblos indígenas o afrodescendientes en la región, que nos han dicho durante varios talleres que hemos hecho para la construcción de este informe, digamos que también en los medios comunitarios, en los medios, no solo en los medios comerciales, sino en los medios también, digamos, que tienen una finalidad distinta, medios públicos o comunitarios, ellos encuentran una situación complicada, por ejemplo, para llegar o acceder a los programas donde se discuten los temas de la comunidad o las coberturas de temas, digamos, que se consideran importantes, como la presidencia de la república, el poder legislativo, digamos, los consejos de las comunidades, de las ciudades, ¿verdad? Y ese tipo de cobertura que, como todos sabemos, es importante para un periodista acceder y no solo quedarse con esas coberturas de tipo, a veces, social o casuística o cotidiana, o de vida cotidiana. También, digamos, la violencia que sufren las mujeres periodistas, digamos, por un lado, vuelvo a repetir, en un continente que es de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, estamos también, digamos, denunciando una serie de tipos de violencias diferenciadas, ¿no? Es decir, es muy común que una periodista, por el hecho de ejercer su profesión, sufra, por ejemplo, acoso sexual. Y otra vez, dentro de la redacción o fuera de la redacción, muchas veces, incluso, los actores de esa violencia son sus fuentes, son aquellos que tienen que reportar, ¿no? Y en los casos más extremos, ¿verdad? Y estamos, también les quiero contar con, digamos, judicializando a nivel de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los primeros casos de violencia sexual contra mujeres, de rapto, secuestro, violación, como represalia por un trabajo periodístico. El caso de la colega Ginette Bedoya en Colombia, que fue secuestrada y luego violentada sexualmente por paramilitares, es un caso que se mantuvo impune durante mucho tiempo, y que la propia víctima fue revictimizada en infinidad de veces ante el Poder Judicial, la Fiscalía en Colombia, y recién 12 años después se han identificado los autores materiales, pero aún los autores intelectuales permanecen impunes. Y ese caso, la Comisión ya lo aprobó, y estamos esperando la reacción del Estado, y eventualmente la Comisión puede determinar que este caso llegue, incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es un hito también para la historia de las mujeres periodistas aquí en la región. Y también, claramente, el informe dice que las mujeres periodistas están expuestas a ataques en línea de, digamos, el público, de sus colegas hombres, de personas que se sienten afectadas por sus publicaciones, y que además son, en este caso, víctimas, digamos, de un tipo de violencia en línea muy especial, muy complicado, porque no tiene que ver a veces con la descalificación genérica, o la amenaza genérica, que también son nocivos para el debate público, sino que tienen que ver justamente con sus datos personales, con publicar, digamos, filtraciones de imágenes que les pueden dejar incómodas, o con amenazar a sus hijos, a su familia, ¿verdad?, o a ellas mismas. Y tanto esto, lo digo, en Estados Unidos, en América Central, en América del Sur, ha provocado incluso que muchas mujeres hayan cerrado sus cuentas, mujeres periodistas de alto perfil público, o tienen que acudir y reclamar una protección especial del Estado, porque las amenazas se trasladan, muchas veces, del ámbito digital, donde uno tienda a pensar que es menos peligroso, al ámbito físico, al ámbito, digamos, de donde vive, de su comunidad, ¿verdad?, o de su familia. Por lo tanto, y aquí es cuando quería, digamos, hablar de algunas obligaciones estatales, este conjunto de aspectos y de realidades que hemos documentado y denunciamos en este informe, tiene que ser atacado, digamos, muy especialmente por los Estados, en el cumplimiento de las obligaciones, digamos, que han adquirido, tanto al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos y la obligación de garantizar el ejercicio de libertad de expresión y adecuar las normas internas para ese ejercicio, como también, les decía, las obligaciones respecto a la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres. Y no es solo la violencia, obviamente, que sufren las mujeres de modo estructural, sino estas violencias específicas que les impiden el desarrollo profesional, el ejercicio libre de su profesión, el ejercicio libre de la libertad de prensa, como, digamos, los Estados lo tienen que garantizar para todos. Por lo tanto, la obligación de prevenir pasa porque las altas autoridades públicas, en primer lugar, no usen lenguaje estereotipado para referirse a las periodistas. Ustedes han visto, lamentablemente, muchos, incluso presidentes, ministros y demás, que muchas veces se están dirigiendo a las mujeres periodistas cuando hacen una pregunta, diciendo, bueno, cariño, querida, etcétera. Ese lenguaje creo que ayuda a reforzar estos estereotipos, en lugar de reconocer el aporte creciente que las mujeres periodistas están haciendo en lo profesional. La prevención pasa por investigar las amenazas en línea también que reciben las mujeres, o las, eventualmente, digamos, en el mundo online, offline, perdón. Y, por otro lado, garantizar la protección diferenciada de las mujeres y el acceso a la justicia en estos casos. ¿Por qué? Porque la protección diferenciada tiene que ver que cuando, en una situación de riesgo grave, como, lamentablemente, muchas mujeres periodistas sufren en la región, y el Estado adopta medidas de protección, tiene que tener en cuenta, obviamente, su condición familiar, si sus hijos van a poder seguir yendo a la escuela o no, si ella va a poder seguir atendiendo muchas veces las múltiples obligaciones que tienen las mujeres, aspectos que tienen que ver con la intimidad y con la relación que tienen, digamos, con su vida familiar o su vida sentimental, y también, obviamente, la protección, digamos, de las fuentes periodísticas que, obviamente, tienen que consultar y demás, para que puedan seguir ejerciendo su profesión. El aspecto de acceso a la justicia también es muy importante. En general, lamentablemente, los crímenes contra periodistas quedan impunes. Pero cuando se tratan de las mujeres periodistas, muchas veces lo que sucede es que, además de que no se investigan diligentemente los ataques a la vida, a la integridad, o, en este caso, sexuales, digamos, otra vez se pone como primera hipótesis la hipótesis estereotipada. Si sufrió un ataque no porque estaba haciendo un trabajo periodístico de investigación que estaba molestando a alguien, sino porque tenía un problema sentimental, porque estaba involucrada con una fuente, etcétera, este tipo de respuestas de las autoridades judiciales lo vemos muy a menudo. Y cierro brevemente, y les invito a leer el informe y a utilizarlo, digamos, para reclamar que esto se cumpla. Por primera vez, estamos poniendo una serie de obligaciones para las plataformas en línea, que tienen que tener una política muy clara para evitar el acoso, el odio, el odio, digamos, expresado, incitación a la violencia, incitación al desprecio de las mujeres periodistas por el hecho de ejercer su profesión. Y las plataformas lo pueden hacer y lo deben hacer porque son hoy, digamos, de algún modo parte del foro público, y parte de su negocio es justamente poner en contacto a la gente y permitir que las mujeres, digamos, adopten un alto perfil público. Y para eso tienen obligaciones también, creo yo, con los derechos humanos. Y pueden tomar medidas muy claras sobre la recepción de denuncias, sobre revisión de contenidos que pueden incitar al odio o a la violencia, y eventualmente, aunque a un relator de libertad de expresión nunca le guste incitar a bajar contenidos, pero cuando estos contenidos ponen en peligro a una mujer periodista, eventualmente sí se podrían revisar por parte de la plataforma, con mecanismos de apelación, transparencia, etc. Bueno, espero no haberse ido muy rápido, son muchas cosas las que este informe tiene, y me gustaría que las compañeras allá pudieran ver en Uruguay. Y bueno, agradecerles de nuevo la invitación para compartir con ustedes estos minutos. Me quedé con las ganas de estar en Montevideo y acompañarlas, pero bueno, varias obligaciones. Estuve hace unos días allá y no podía regresar en estas circunstancias, pero espero que este video sirva para llevarles mi mensaje. Muchas gracias.